Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos imposa. Algo que nos da fuerzas para continuar. ¡Jona! ¡Prescienda la herida! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí hay personas que nosotras! ¡Aquí hay personas que nosotras! ¡Aquí hay personas que nosotras! ¡Vamos, vamos! ¡Jona, oscuro! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí hay personas! ¡Jona! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡No! 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 No, no, no. ¿Qué es este lugar? Una plorcha. ¡Qué ruido! No, 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 no. ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡No te muevas! ¡Vuelve, vuelve! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Venga! ¡Vuelve, vuelve! No te parezco. ¡Vuelve! ¡Solo quiero ayudarte! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¿La marca es el vaquillas? ¿Dónde está? Vale. Tómalo con calma. Sébastiense Ajacia. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Roh! ¡Me oye alguien! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plata. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Tiene que hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Dios, ¿qué está pasando aquí? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Ya no sé si es fotografía, por favor. Solo recuerda el entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Lo siento. ¡Vamos! 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 Al habla Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Roth, estás vivo. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Roth, y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás en salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía, es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas dónde escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira, no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. ¿Cómo empiezo? Vale. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí. ¡Maldita sea! ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Los amigos tendrán que seguir el camino. Hay que subir bastante. ¿Has entendido? ¡Entendido! Hemos hecho fuego. Busca el humo. ¡Estamos de camino! ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la reina del sol. Sí, Gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años, la reina Gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Rayen! ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Alegro de verte, pajarito! Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí Con ese signo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rob? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rob Y el resto nos disfarsamos para buscar a Sam Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unas minutos Siéntate aquí Veré... ¿Qué hay más adelante? Vale Teniendo en cuenta la anticuidad de los símbolos Esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Químico? Doctor Quidman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno, no hay duda Químico tenía poderes Hay quien dice que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descansar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí pedimos para contarla Increíble Es gímico Pero mira El cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenía razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la Atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito No Estamos encima de una mina de oro Oh, venid Vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa ¡Lad atrás! No podemos cuidarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! No Yo me ocupo ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! Ve con ellos, Lara ¡Va todo lo que te digan! ¡No! 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 ¡Esto es lo que te hagas! ¡No! 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 ¡ ciraj dias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaorship kommunу, Intel! ¡Anheel no es sinció! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios que estás vivo Dios, no tiene nada que ver en esto Siento que te hayan dejado la pierna así No, no es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? No Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antiséptica También está vendiendo la mochila Mierda Exacto, ven aquí Vamos No, 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 no No, 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 no me hagas esto, idiota del norte Vale, vale, vale Vale, vale, vale No No Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Vale, ahora tengo que llevarse la rosa. Vale, ahora tengo que llevarse la rosa. Vale, ahora tengo que llevarse la rosa. Vale, vamos a venderte. Oh, John. ¿Dónde está? ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú hacer esto? ¿Dónde está? ¿Puedes subir eso a la Torre de Rabia? Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las fricciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedo aprender rápido. Solo ten cuidado, Nana. Puedo subir por aquí. Puedo subir por aquí. Puedo subir por aquí. Puedo subir por aquí. Nada. Clara, ¿te vas a chairs? ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Esto me da mala historia. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. ¡Alisa! Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Sí, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de Zama Mundial. Yo descubro especies raras de peces. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Doctor Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma 4. Acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del terreno. Recuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso quería siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Vamos, Lara. Ese cristal parece frágil. No, Lara. No, Lara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale. Eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. ¡Suscríbete! 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 Vale, allá voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Alex! ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye. Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Al habla Lara Croft del Endurance! ¡Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón! ¡Necesitamos ayuda y medicinas! ¡Por favor, respondan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Lara Croft del Endurance! ¡Al habla la aeronave S-177A! ¡Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de un sitio! ¡Casi nos rendimos! ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. ¡Curto! ¡Sara Croft! ¡Eres mi heroína! Oye, Reyes, acabo de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, vengalas. Puedo hacerlo. ¡Depósitos de combustible! Tengo que encender esto de algún modo. Tengo que encender esto de algún modo. Tengo que encender esto de algún modo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ayuda! ¡Por favor! El piloto. Tengo que llegar hasta él. ¡Ayuda! 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 ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. ¡Por aquí! ¡Vaya sublando! ¡Ayuda! 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 Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Rob. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yeshoff de la aeronave N-177A. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff, ¿me recibes? He usado una señal de humo. ¡Que alguien responda! Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentre en esa. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera Rod. ¡Ya fue! ¡No! 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 Capitán Yeshoff! ¿Dónde se ha metido? Increíble. Capitán Yeshoff! ¡Oh, Dios mío! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? 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 ¡No puedo abrir la puerta! ¡Véjalo! ¡Tenemos que romperlo! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Eh, muchachas! ¡No dispares! ¡No te haremos nada! ¡Los guardianes nos matarán a todos por haber entrado! ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? ¡Machadlas! ¡Mita sea! ¡No puedo hacer carga ahí! ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Son los guardianes! ¡Moderos, vamos! ¡Agrúzame! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Sam! ¡Hola! ¡Sam! ¡Soy Lara! ¡Oh, Señorita! ¿Lara? ¿Esto vi a Betty Miller? ¿Yo, like, Sam? ¿Está la tripulación contigo? No, no está. Le he rodado la radio a un guardia. ¿A un guardia? Mi equipo han secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿El futuro? En un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato de un ritual de fuego Lara, estoy muerta de miedo Mira, viene alguien, tengo que esconder la radio Sam ¡Sam! Ponle tu alma de fuego Como el mural de la tumba de gímicos Rob, ¿me recibes? Voy hacia el palacio Los demás están prisioneros allí también Me reuniré contigo, vamos juntos al palacio No puedo rodearlo Tengo que cruzar ¡Nos vemos! Yo! ¡gart Queda de W parts! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Lo siento. ¡No! 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 ¡Tira las armas! ¡O matamos a tu amigo! ¡Ni se te ocurra hacerlo! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Eso no es nada! ¡Recién rasgó un chaval! ¡Ahora tíralas por el borde! ¡No! ¡Grim! ¡No! ¡No! ¡Grim! ¡Me las pagarán! ¡El palacio! ¡Tengo que ir al palacio! ¡No! ¡Vamos! ¡Allí está! ¡Corta la cuerda! ¡Ahora mismo! ¡La tengo! ¡Mierda! ¡Clara! Te estoy cubriendo. Puedes subir tranquila. ¡Gracias a Dios! ¡Roth! ¡Dime! ¡Grim ha muerto! Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera, pero se sacrificó. ¡Grim! ¡Viejo cabezota! Lo siento mucho, Roth. No. No lo sientes, Lara. Pero que no sea en vano. Grintaremos por él cuando salgamos de aquí. Voy a intentar acercarme. ¿Puedes cubrirme otra vez? ¿Puedes cubrirme otra vez? Sí. Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio. Vale. Helicóptero de rescate L88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity. Aquí Conrad Roth, del Endurance. ¿Me recibe? Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino. Es una gran noticia. Crea una señal. Voy a entrar a por Sam y los demás. Bien, Lara. El puente está lleno de guardias. Genial. ¿Alguna idea? No va a ser fácil, pero seguramente puedas cruzar por debajo. Me temía que ibas a decir eso, Roth. No te preocupes. Te estaré cubriendo en todo momento. Lara, los tengo en el punto de mira. Allá voy. ¿Qué es lo que se está pasando allá abajo? ¿Crees que han cogido a la intrusa? No te preocupes. Si no lo ha hecho, vendrá hacia aquí. Si no la encontramos, el Padre Matías nos mandará con los ONI. Solo si fallamos. Y no lo haremos. La Reina del Sol nos ampara. Igual la Reina del Sol ampara a ese maldito. No te preocupes. Creía que te había perdido. ¿Estás bien? Ha saltado muy poco. Para, si te mueves, te van a ver ¡Espera! ¡Ahora! ¡Para! ¡Espera! ¡Así lo tengo! ¡Muere! ¡Para! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lara! ¡El camino está despejado! Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. ¡Lara, cuidado! ¡No te veo! ¡Le parto el cuello a la chica! ¡Han cruzado! ¡Están muertas! ¡No te veo nada! ¡No te mueves! ¡Ahí está! ¡Le basta! ¡Lara, hay muchos! ¡Adiós, vi ahí! ¡Ahí está! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Voy a entrar! ¿Estás segura de esto, Lara? Voy a por ellos. Volveré. Lo prometo. No, 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 no. No, no, no. Los siglos de la Reina del Sol nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar. Pero para eso, debemos liberar a nuestra Reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de las llamas desvelará la verdad. ¡Químico! ¡Eres la primera y la última! ¡Habla con nosotros! ¡Has matado a nuestros hermanos! ¡Ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina cruza! ¡Basta! Dimitri, Nicolai. Traedmela aquí. Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón, te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra Reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, químico! ¡San! ¡No, no, no! ¡San! Lo siento, lo siento. Mírame. Mírame, por favor. Mírame. 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 Es... Es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seremos libres! Llevadla a la sala del trono. ¡Se acabó tú, ninja, criatura! ¡Mírame. 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 Trabajo. Trabajos para abajo. Trabaja. Mírame. Trabaja. Trabajos para abajo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lara! 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 ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Son ellos! ¡No! 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 No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lana. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una craft. ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Ruth, no sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran tuyón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. ¿Qué voy a hacer? Nadie salve. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lanza. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Vamos a estar en la pruebaínhaz. Así que porque no tienen... Vamos a ir chicos. No, este es lo que organisations no 해�'pannt. Clara, ¿me reactives? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. No, mierda. No. No. ¡Suscríbete al canal! Está muy tranquilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te muevas! ¡Para! ¡Se va a caer! ¡Para! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! 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 ¡No te muevas! ¡Para! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! ¡No te muevas! ¡Para! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Mierda! ¡Para! ¡No te muevas! 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 Ahí está. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. Tómalo. Llévate este algo. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Yona. Mira, déjame intentar. ¿Cómo va a hacer esto? Vamos. Nosotros, cuando terminéis con eso, preparad esa mercancía para transportarla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué narices estás haciendo ahí abajo? ¿Puedes abrir esto y ayudarme a salir? Habla con los cerrajeros, estamos ocupados aquí arriba Vamos, igual hay algo bueno dentro Cuídalo, tenemos cosas que hacer Eh, ayuda ya a salir Joder, está bien, está bien Joder, está bien Joder, está bien Ok, estoy otra vez Joder, está bien Han pasado tantas cosas Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje ¿Hemos vivido tantas aventuras juntas? En ese viaje de mochileras a Bulgaria tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara Otra aventura de locos ¡Ale! ¿Estás aquí? ¡Nada! ¡Aquí abajo! ¡Toma! ¡Toma! Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Vamos a sacar de gas Perdona Bueno, creo que ya no podré bailar más ¡Ale! ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo, te instalará ¡Kof, que las herramientas! ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe Los demás cuentan con nosotros ¡Toma! ¡Vente! ¡Ahora! ¡Ale! 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 ¡No! ¡No puedo dejar morir a ti más! ¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será mi hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. De con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Hímico. Podemos sacar la lancha con varia alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Hímico. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance en ti. Algo tenebroso. Algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los Acantígrados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti. No pienso irme sin ti. No pienso irme sin ti. Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Hímico. La protegían. ¿Esta eres tú? ¿Eras una especie de general? ¿Qué hiciste el harakiri? Es preciosa. Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. Como voy a convencer a los demás. No puedo hacer eso. ¡Lara! ¿Dónde coño estás? ¿Qué está pasando? ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! ¡Tengo que volver a ir! ¡Ni de coña! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Jota! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! ¡Vamos cabrón! ¿No queréis nada más? ¡Se retiran! ¡Reyes! ¡Estás herida! ¡Gracias! Gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Mira. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decirme. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, Tana. Vamos. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsal. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podréis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Eh, pajarito. No, no es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Donde se vea despedida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Guardia de la Seguridad. ¿Todavía protege a su reina después de tantos años? La Guardia de la Seguridad. 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 Las Reinas del Sol. La Guardia de la Seguridad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Gran Reina! ¡He superado adversidades para traerte el recipiente! ¡Piértete y regresa a esta espiral mortal! ¡Piértete y resucita! ¡Piértete y despierta! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta molina! ¡Ya! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lara! ¿Qué ha pasado? Estoy aquí. Estás a salvo. Tranquila. No pasa nada. Me has salvado. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. ¡Aaah! Ahí está. Intentoft Zusammenker. ¡Aaah! No pasa nada. Ahí está lará. ¡Tiene a Sam! ¿Lo consiguió? Creo que se pondrá bien. ¿Qué ha pasado ayer? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Vámonos cagando leches. He sido tan ciego. Tan inocente. Durante años estuve resentida con mi madre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas. Pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. No sé muy bien qué te ha pasado en la isla. Pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara creo que es mejor que no lo sepa. En fin. Pronto llegaremos. No voy a ir a casa. 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 Gracias.